Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre del Señor. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre del Señor. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre del Señor. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre del Señor. Los muros caen, los muros caen, y con ellos mis cadenas. Los muros caen, los muros caen, se derrumba la fortaleza. Los muros caen, los muros caen, los muros caen, y con ellos mis cadenas. Los muros caen, los muros caen, los muros caen, y con ellos mis cadenas. trompeta, exaltaré mi Dios, mi Rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre, grande eres Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable, cada día te desfile, generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán los poderosos hechos, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre, grande eres Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable, cada día te desfile, te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roja te daré, te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roja te daré, derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los desayarás. Él serás, en todos tus caminos, para siempre en el nombre del Señor, él serás en todos los caminos, para siempre en el nombre del Señor.